¡Suscríbete! Bueno, Seven tratando de hacer lo propio Nada más esperando tener el punto en el Sunstorm Parmea tranquilo, creo yo Eso va a ser su idea Aún así, rotación de parte del equipo de Zero Debería ser necesaria la parte central para poder conseguir Concretar un kill Donitri Savage, por otro lado, Dragon Knight No han habido muchos Dragon Knight que ganen Su winrate es bajo en este torneo Aún así, depende de cómo lleve la línea, ¿no? Se ha ido por la faceta de fuego Ya no tanto enfocado al Corrosi Los escuchaba mencionar temprano Temprano que era el tema De las auras, ¿no? El problema inconveniente El gran inconveniente que tiene Enfrentarse auras en este parche Es por lo general Por lo que van los offlaners Y esto, quieras o no Después de tomar la tier La tier 1 O tu nivel 6 Te deja un poquito vulnerable Al daño que puedas llegar a hacer Dentro de la partida Aún así, solito La cosa se pone bonita Vamos a ver en la parte de abajo Rotamos de buena manera Fenix y One Ranger ¿Qué opinas? Decime A ver Tienes ahí Slow por parte del Icarus Dive Quizás irte por Sniper Sería lo ideal También aprovechando este juego Temprano Que Sniper no es tan Tan fuerte Entonces creo que Por ahí Un Bueno, una retención Del Shackle También Del señor Erika Bueno, de Erika En este caso Es el nombre YZR 05 Creo que es una Es el código de algún artefacto Algo así Es la placa Podría ser Savage arriba Con la agresividad Lo dicho Para mí en la parte inferior Creo que sería irte por el Sniper Arriba lo que estamos viendo Es un equipo chino Que intenta ir por este Savage Lo malo Es que Lo malo para el equipo de Team Zero Es que es un héroe que aguanta muchísimo La habilidad innata Del Dragon Blood Mantiene vigente La armadura El crecimiento por niveles También La regeneración Sobre todo Entonces Recursos Puede que le llegue a faltar Sandstorm El Sand King También farmeando la parte central Lorenoff Que ya está con el nivel 3 Y se acerca también Seven E Veamos si va a haber algo de contienda Ojito Sigue farmeando Y es que Muy osado Realmente el Sand King Intenta Jalar la marca Jalarse la wave También Muy agarrido Detrás de la estructura No hay TP Todavía de momento Es difícil Tratar de gankear En la parte de medio Es bueno Le puedes cortar rápido La línea Al Sandstorm Al Starlight Spirit Si El problema es que Las rotaciones También Dejan un poquito Perjudicadas Y ya estamos Esperando el nivel 3 Más que al menos De parte del equipo de 0 Controla la línea En la parte De Bodon Lane Al parecer La línea se presiona Vamos a ver Si hay un objetivo Más allá Press Fire Colocado Encima del pobre Kunka Recuerden a mis amigos Que le reworkaron Bueno le hicieron Un pequeño Pequeño cambio A su Ganning Scepter Del Kunka De botas dos barquitos Empiezan a disparar Mismo Pirata del Caribe Adentro viene Jack Barrow Ah caramba Ahí por si acaso También muy atento Mientras también Cuidado con Ponlo cerca Oli Le pone el Ice Shards Tapando el paso También La contienda De los soportes Y es peligroso Porque Lion Todavía es bastante Frágil De momento En el juego Temprano 0 a 0 No hay primera sangre Erecutivo Esto recién arrancó La gente Que tal vez por ahí Ya Se encuentra Almorzando Las partidas Un fuerte abrazo Chicos Ojito con El señor Savage También buena combinación Earth Spike Junto con el torrente También cuidado con el daño De parte de Ponlo Ojito con los Jack También viene la primera sangre Parece que sí Tidebringer Está totalmente débil Ponlo Al cementerio Muere Lion Y también va Savage Tal vez no Solamente se regenera No pasa mayores Ponlo que te lo pongo Que te lo pongo Te lo pongo ya Uy Borros Drive Ay que bonito Le va a robar La runa de agua Ya Le acaba de quitar La runa de agua En la parte de abajo En la parte de arriba La llegas a tomar Creo Si No solamente una La otra la toma Loaring up De todos modos Regresa a su línea De manera tranquila Mientras tanto Gaps En la zona inferior del mapa ZQ no puede evitar Que haga el pull Parece que sí Con los Fire Speed Lo consigue La línea presionada A favor del equipo de Aurora Minuto 5 del juego Vamos a ver Si es que para el minuto Se rota Creo que sí Se acaba de mover en el mapa Lo podemos ver claramente Amigos Tuscar Es un buen héroe Para tratar de ganquero A la zona de medio Podría ayudar mucho A ir en contra de un Storm Spirit Perdón Para el Storm Spirit Ir en contra de un Sand King Antes que tenga el nivel 6 Antes que pueda colocar Un poco más de precentro Y si es que Obtienes Con esta cantidad De last hits Un nivel 6 Mucho más rápido De todos modos Está cerca cerca Storm Spirit Debatiéndose con los last hits Mientras tanto el Sand King Con el Sand Storm Se garantiza creo La realidad de Clips De manera Muy cómoda A ver Es ese Q arriba También cerca Sabas Oquito Que hay regrupación De tres jugadores Del equipo de Aurora Están muy atentos Muy atentos Bueno Se vení solamente Farmeando Parte de la Jungla Ojo Que muere también Erika Se quedó solo A manos de Q Junto con el Doom Que no desaprovecha La oportunidad Porque estaban muy atentos Tal vez en la parte superior Bueno Una kill Que se agradece No es el carry A final de cuentas ¿Vale? Oh Ha activado Amigos El Air Spy Torre también Rebata por los aires Birdfire Tos que hay que escapar Parece que así lo va a poder hacer Aurora Te salva de otro kill A pesar de la intención Que tiene justamente Ponto Air Spy Ponto Ponto A la zona de medio No hay Solo Spirit Llega ya al nivel 6 Es el momento de cazar El equipo de Aurora Tiene En cierta parte Ahora mismo Con este 2 a 0 Una ventaja Un poco buena Oh oh Le van a quitar la runa Lamentablemente No va a tomar la runa de poder La runa de poder Le van a colar La velocidad de movimiento Para poder escapar Y la runa de invisibilidad La toma Seve Y ahora ¿Qué va a hacer con esa runa? ¿Querrá matar? ¿Querrá esconderse? ¿Querrá tomar tiempo? ¿Querrá algo? Agüita Le dio Las curaciones también ¿No? Para que este Storm Spirit No muera Tras la secuencia De Stunts Beyond Por otra parte Con el Kunka En la parte de la offlane Muy tranquilo Se encuentra con Casi en la cuarta posición De los last hits Sin comprometerse tanto Está también Sevenia otra vez Cuidado Que se encuentra invisible Parece que sí Dando un poco más de información Esto es peligrosísimo Pero para epicentro Muy bueno Pero veamos Cuánta bastante También entraba Snowball defensiva Por parte de Aurora También llegaba de buena manera Oli Pero acá el objetivo También los Shards Que tapan el paso Y el avance del equipo De Team Zero Cerca Polo Por la parte izquierda Va a intentar hacer algo más Al respecto El de Spike Creo que tiene también Bor respect Tal vez Oli Al cementerio Stinger Lo manda directamente Para casa Ouch Eso ha sido yo Y Sam Spirit Queda en el coma Tiene que irse a la base No hay de otra No tienes botellita O alguien que te regenere Mientras tanto Japs no se ha colocado agresivo Podría hacerlo Creo que sí A la Wing No va a aguantar castigo Empieza a avanzar Le va a colocar Le fuerza en WinRound Solamente con un golpe No le colocó El inferno player Runa de experiencia A minuto 7 Un buen trabajo De parte de Oli No sé si han robado En la parte de arriba Parece que va a terminar Tomando el equipo De 0 teams Si cada uno construye una experiencia Sin inconvenientes Si no se comprometen tanto Tampoco No hay mucho Que pueda alarmar Vemos a Wisdom También No hay contiendas Como que muy Muy a lo ligero Lo que está viviendo Ahora mismo Ambos escuadras En estos primeros 7 minutos de partida CCQ Bueno se va a la parte central Para llegar rápido Al nivel 6 También No es importante Llegar al supernova Q también lo propio El sniper Con su faceta También es muy útil Que tenga Este assassinate Por otra parte Savage Perdón El señor Erica La parte de abajo Con su win Ya utilizando El win run Se acercan En el minuto 8 La tensión se torna Dentro del río Cuidado Va a tomar la parte de arriba Es la runa de Haste Y ahora 7E Ahí está Para que veas Como La suerte Donde saldrá la runa Suerte del tío Gabe Suerte de Dios Suerte de tiempos Bien bonitos Y va a ir a la parte de la top Ahora sí Agárrate Que se viene con todo Agárrate Que voy a decir Yoki Y acá Millón amigos Sem problemas Puede estar Aprieta El equipo De Aurora Buscando un objetivo más fuerte Parece que sí Pero ahora sí Solitrizaba Es oculto cerca del bosque En la parte de la top Hay detección Por parte del tempo defensivo 1 2 Y no No lo consigo amigos Le colocaron encima A Sansor también El Airspy Borros Rye De primera mano X-Barses Con Shift también Y esto es todo Por el cumpio Por el cumpio Dragon Knight Ha muerto 3 a 2 el encuentro Ya perdón 2 a 2 el encuentro Los patitos Los gemelos O digo pato Ya era necesario El Dragon Knight Estaba aguantando muchísimo Realmente Obligado a que Todos estos recursos Pues caigan Sobre este mismo Ebre Empiezan los stacks Otra vez También dentro de este triángulo Vemos que Erika Bueno pues en Free Farm En la parte inferior Por las rotaciones Que habían tenido En la parte de arriba A ver si es que saca Un poco más de ventaja En ese aspecto Los Shards No tapan el paso Lamentablemente De Sand King Retrocede 7E Oli junto con El señor Lorenauf Intentaron hacer algo más Al respecto A la zona superior Todavía le están dejando Los soportes Todavía le están dejando Libre la línea El Sniper Para recuperarse En niveles En la parte de medio Hablando del Sniper En el momento Que rol tomará Nuevamente como corre Tratará de ir por más Auras en esta partida Para ir por Tram of Endurance Creo que ya le hemos visto La itemización clásica Después optar Por lo que es Un Dragon Lance O Shadow Blade Incluso No Rochean Es muy caro 4200 de oro Si es cierto Es muy caro En un parque En el cual Estás orientados Más peleas tempranas Pero Puede también ser Una ventaja Si son momentos Largos de pelea Vamos un 2 a 2 En encuentro Minuto 10 del juego Puede tomarse Justamente este tiempo El Sniper Y sacar su cetro Si Nada raro Si la partida Se vuelve bastante larga Claro que si Puede ser bastante útil También Charmnell Ojito con el slow Muy fuerte Toma Bueno Deniega la runa De regeneración El señor Ponglo En la zona de arriba Beyond Todavía Oye Muy estático El Kunka Muy tranquilo Enfocado en farmear Se va a dirigir A lo que es La Orchid Malevolence Que es también Muy útil Contra Storm Spirit Recordemos Ahora Storm Spirit Tendrá que pensar Si es que se va a ir Por un ítem pequeño Para lidiar Contra este silencio Un Iul Scepter Tal vez por ese lado O es que Ya de frente Se iría por la BKB También Buena pregunta BKB Solamente irte Por Bueno El Iul Scepter Igual te va a ayudar Para que no te caiga Todo el daño mágico Claro Lo malo es que No podrías pegarle La de la Windranger Y ella te va a picar El focus fire Creo que sí Una BKB podría ser Pero bueno Falta tiempo todavía Es momento Esperar el refarming Más o menos Tienes A Team Zero Con dos kills Como ya lo decíamos Empatados No le fue muy bien La cacería En la parte de top Consigues Y llevarte El Dragonite Que había estado Adelante Creo yo Mientras que Si lo ves en el mapa Yulito Los cores más importantes Del equipo de Team Zero Son los que están adelante Sí De hecho Ahí están todavía Mira Cómo se empieza A regrupar los chicos De Aurora También ojito Hay que tener cuidado Amigos míos Los stacks También tienen que cuidarlos A como de lugar Y también un fuerte abrazo A la gente Que tal vez está almorzando Cotipo Hay gente por ahí Que está No sé Comiendo su lomito saltado Rico Con papa O tal vez como Globlo King Sin papa también IFO ¿Qué? IFO Un fuerte saludo Ahí para el Globlo King Que está viendo También la transmisión Globlo Papu ¿Cómo estás? Luego se metió Una mecha Cuatro personas enanas Le sacaron El ancho Está bien Hay cositas que pasan Hay un fuerte saludo A toda la gente Que está viendo la transmisión Amigos míos En todas las plataformas En YouTube En Facebook También acá En Twitch Ahí vemos el pool Correspondiendo de parte De Q En estos 12 minutos De partidita Ya llevándose También la economía Oye Esta partida Lo decía Incluso Choco Imperios Nos decían Que Esta serie Va a ser muy extensa Por el estilo de juego Que tienen los equipos Como tal El día de ayer También fue lo mismo Y adivina También jugaba Aurora Se toma su tiempo En la escuadra De todos modos Esto le conviene A Dragon Knight Vas a poder optar Por la Blin Dagger Tienes el Mesh Slayer También Intensión Creo que no la necesitas Dragon Knight Debe entrar A golpear Tal vez hace poco Se lo debe ganar El Storm O se lo debe ganar El Doom Entre los dos Hace muy bien La labor de distracción Ahora Si le quieres dar Algo de iniciación No estaría mal En realidad El único inconveniente Creo yo Te invito En esta partida En especial Es Cómo afrontas La front line Del equipo de Zero Team Porque tienen Cómo resistir Entre Sankin y Kunkka No es una muralla Sencilla de atravesar Y hablando de muralla Vamos a crecer Una bastante grande Big John Viene con el Smo Junto con el resto Del equipo de Zero Team Esto se va a azotar Esto se va a descontrolar Como diría Listo Ahí viene el hipo De Cutipo Muchísimas gracias Amigos míos Viene también El Silence encima Cutipo dice ¿Qué pasó con el audio? Se empieza a intercortar No amigos Cutipo está con hipo Así que no se No se corta el audio Así que no se preocupen Es cuestión de Aquí problemas de programación De mi compañero Hay que moverle el switch De aquí En la espalda Viene como que Modo hipo Está activado Ojito abajo La presión de los chicos De Mira los contrapesos Vamos a salir Detectado de retina Aproxime su rutina Leerá el disco Leerá la clave De 10 dígitos Combinado entre 3 perritos Continuamos Si, si Se ha quemado Está un poco quemado Amigos míos No sé Vamos a tomar agüita Si, si, si Anda Toma, toma Hijo descansa Ya descansa Estás hablando ahí Anda descansa Hijo Ojito Ahí debajo Entonces veíamos Como termina Por llevarse la torre Amigos míos Y bueno Es una Partida de farmeo Básicamente Una partida en la cual Aurora está muy acostumbrada A este estilo de juego Aurora siempre está acostumbrada Tener ya los slots correspondientes Y también los ítems Para poder recién Sentir la seguridad Ojito con esto Oh Lo deniega Con la ilusión Lorenauf también Bonita denegada De la runa Aunque Jaws también Se lleva la suya En la parte derecha Ah, sí Rico Aurora Después de esta batalla Que lamentablemente No 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 da Nada Se han quedado en un marcador Bastante estático Siendo ya a minuto 15 Del juego Pero van a defender Estructuras al parecer Quieren ir a la zona de medio Vamos a ver los ítems Es muy importante Aurora Espera justamente Sus timings De ítems Claro Y todo El tiempo que le tomen Yola delantera Oli también Se quieren asegurar Es una partida complicada Creo que está bien hecho En este caso Se entiende Porque Para saltar Le contra la winranger Van a encontrar Electric vortex No metan a la tampana Le contra la natura Si me está muerto Doble charla Llega también Aurora strike Fáil en el momento precisa Y el equipo de Europa Termina zafando Severy Ha conseguido En este caso Yentarlo Pero la cuesta Bueno Le cuesta La vida De su pobre winranger Sí Ahí consiguen Pues le dieron Todos los recursos De cuidado Simplemente están Le pusieron La condena Encima Y bueno El cuipo Dicen que eres ahora hermano El cuipo Uy me ha dado a huipo Pasa 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 Voy a aguantar la respiración Unos 15 Dicen que eso es bueno Ya Es este Ah Secreto Secreto de la buena Claro Claro Correcto Aguanta la respiración Pero una hora entera Ya listo No te preocupes Aquí yo sigo Aquí yo sigo Casteando No te preocupes Una hora entera Ahí pues Si quieres botarte En el sillón No te preocupes Si te pones morado Ahí recién cuando funciona Ojito arriba Entonces el señor Q Todavía es un sniper Que parece que tiene Una idea de transición No vemos un sniper Que está farmeando Lo veíamos Incluso en la parte Incluso en la parte Central Sacando unos Unos cuantos niveles También por ahí 16 minutos de partida Amigos míos Smoke del equipo De Team Zero A ver si es que encuentra Algo En el triángulo De farmeo No hay scans Tampoco por ninguno De las escuadras Solamente está Japs Que se refugia En la tier Dos Hay Blink Dagger Hay condena Cuidado La condena Creo que sale En unos segundos Nada más Ojito con el Power Yo también Ser cabillón No te lo creo El rango La visión Se da cuenta No, no, no No logra ponerle la X A tiempo Logró salvarse Japs Allá No se preocupe A ver Glow, Glow Una fotita Para quitarme el limbo Allá Al abecedero al revés Dice la gente Mi producción Me está ayudando El abecedero al revés Es difícil Gente Cutipo apenas Apenas sabe hablar Y va a decir El abecedero al revés No sean malos Tampoco pues muchachos O sea Con suerte Ha podido leer Su coquito de oro Y va a estar Diciendo el abecedero Al revés Muchachos Complicado Ahí te peen La parte de arriba Le quemaron la chispa Cutipo Pobrecito Está bien Está bien hermanito Sigue intentando Por eso muchachos Cuando vayan a primaria Tienen que aprender Y no comerse la plastilina H H G F E DCBA Ahí está Lo completé Está bien hermanito Está bien Muy bien Adiós Por la pura Gracias producción Te lo agradezco Está bien Está bien Tenía que pasarla alguna vez Muchachos Siempre Alguna que otra vez Siempre tenía que darle Q Un cuipo Al cutipo Así que Está bien Aquí se deberá Ya saben amigos La gente que sea doctora Por ahí En el chat Y la gente que sepa Por ahí Por qué le dio Ipo a cutipo Que nos mande un mensaje Privado Para tomar a huipo Para Tomás y don que sea Está creciendo Está creciendo Nuestro cutipo Muchachos Vamos a crecer Está bien Es imposible Bueno ya Esto es lo que se puede Amigos míos 18 minutos de partida No hay mucho que podamos decir Amigos míos Solamente están farmeando De aquí para allá Solamente está 3 a 2 En el marcador En 18 minutos de partida Y es una partida De farmeo cutipo Así que Nada raro que están farmeando Directamente el dragón Ahí en los asistales Parece que tenemos que narrar Las partes Lo que están Crepeando cutipo Ha regresado amigos Así es amigos Esta sección favorita De todos ustedes Narrando lo que sea Uy Bueno Julito Cuidado con Seveneans Se va a enfrentar A los creeps de rango Estos son dolorosos Es peligroso Es demasiado peligroso para él No para los creeps Le da la vuelta a la situación La línea se acerca también Cuidado con Q Es un metaje Le van a colocar El perdón Amigos amigos Encima El Dune Es un paso Por meterte Con mi zona Y acá Termina cayendo El San King Quiere buscar la venganza Llega la Uy No es suficiente Va a terminar Escapándose Y este Es el kill number 4 Wow Que cantidad de kills Tenemos Lo increíble Impresionante Minuto 18 Nadie lo ha conseguido Hasta el momento Y es que estas situaciones Solo se pueden dar Aquí En The International 20-24 Gracias amigos Impresionante como está Farmeando también Storm Spirit Vemos que también Está empezando a caminar El Dragon Knight Parece que tiene Una nueva armadura Wow Nueve escudo Nueve espada Parece que avanza Está ahí Ojo Se transforma en dragón También cuidado Con el pequeño chato Y parece que le llega Recién La nueva El nuevo arma Cutivo Tiene ahí La pólvora Nuevita Tiene nueva pólvora El sniper Este sniper Ya cambió de profesión Mucho lo van a gankear Tiene cero de win Rey Yulito Y el Fénix Que no se quema Si mismo Saca a sus hijos De fuego Pero tiene que afrontar La dura realidad Es un support No puede farmear La mano de Midas Sí Demasiado Por parte de Es que los creeps Son demasiado fuertes No puede contra ellos Necesita ayuda Necesita apoyo Alguien Haga algo Ojito eh Mientras tanto también San King Cerca de la parte del río Y esto es peligrosísimo Oli Está muy Se puede ahogar Se puede ahogar Sí Que camine Que camine Tiene que caminar Cuidado con eso También el TP De parte de Lekunka Cerca también El señor Ponlo Reagrupación del equipo De Team Zero Veamos que pasa por ahí También blind agro utilizado Pero no se empieza a retirar Todavía por la parte derecha El señor Oli Pone el lastigazo Pero no pasa mayor El cutipo No hay visión No hay visión Trabaja Uy Se vení No van a encontrar al enano Puede ser Va por las sombras Tiene sedes de sangre Se de venganza No sedes de sangre Nada más Llega encima El pelo Me encanta Toma por Cameras Petes A los proctólogos Aquí estoy Mientras tanto Por el lado derecha Se está llegando Amigos El tormento Ay, ay, ay Amigos míos Ojo Apenas Es que el disco Me cortó Ah, claro Tienes razón Tienes un límite Tienes un límite Es espectacular Hay ojito con Lore Vamos también en la parte superior Amigos míos Y solamente son 7 kills En 20 minutos de partida Tremendo lo que estamos viviendo Cómo está farmeando Tremendo, ¿no? Ojo con el tomatito También amarillo Y el rojo Mientras el equipo De Team Zero Presionando la parte central También se reagrupa Todo el equipo Termina por llevarse la estructura Amigos míos Tremendo el farmeo Sí, estamos acá En entrevista directa ¿No? Con el coach Del equipo de Aurora ¿No? Después de la partida De ahí Los mandaron a entrenamiento Y dijeron ¿Sabes qué? Si te vas a demorar Lo que sea necesario Pero necesitamos ganar 2 a 0 No te quiero ver En el World Racket Así dos palabras De parte de coach Del equipo de Aurora Regresamos A la acción Cut con Marquín Donde siguen farmeando Amigos míos Esta partida Solamente le farmeó Y a la gente Que quiere que narremos Pues estamos narrando Todo lo absoluto Cuidado con esto Ojito con el focus También de parte del señor Erika empieza a retirarse Acá ¿Cómo está farmeando? ¿Termina el dragón? No Se cae el dragón Cutipo se cayó Se lo bajaron De los cielos Es parte del ring Han llegado Los monstruos Y lo decía la biblia Habrá monstruos Ahí está Y hablando de uno Sí, sí Cuidado Ahora No se puede lanzar Sobre quién Ojo Por la parte trasera También ventral Bonita También Bonita Encima También Ojito Con el daño No le importa mucho Pone la condena Y también se logra Al menos refugiar con esto Pone el ultimate encima Pero también se retira Cuenta con ese sun ray Encima También quemando todo Con su paso Va a caer por el Duman Consigue la condena Lucifer Está muerto Al cementerio Va a ser uno a uno No te lo creo ¿Se salvó? Se salvó Se salvó Se salvó Lamentablemente Para el equipo De Aurora Se salva Pero solo team No tienes que pelear ahorita Tienes que esperar Van veintiún minutos de juego Todavía Yul hay que esperar A los cuarenta Ahí Es donde recién Hay que pelear Esa es la clave Cuatro kills ¿Qué son los kills? Eso no interesa mucho El network Menos de un can de diferencia Cuatro a cuatro La cantidad de sabro No han parado de pelear Desde el comienzo del juego BKB ya en las manos El Dragon Knight Nueve segundos Claro ¿Para qué usarlo? Si todavía no es necesario Además Hay que lucir Para eso son los ítems Solamente son Cosméticos De pensamiento de cruzadas Claro Solamente es para seguir Farmeando amigos míos En estos veintidós minutos de partida Ocho kills apenas Cuidado amigos míos El smoke Por fin parece que el equipo De Team Zero Se va a lanzar por la parte central Parece que sí Por fin Tiene que haber una sangre Después de muchísimo tiempo Ojalá lo consigan Pero también avanza Savage Cuidado con el señor Erika lo va a encontrar finalmente Esto es bueno Se la huele Se la huele Pero fue el dragón Viene también La beca Viene encima Prende también el Dragon Tail Se va a retirar tranquilamente Hasta luego Goodbye En otra mañana Estilo de juego Estilo de juego vamos a decir Estilo de juego Estilo de juego amigos ¿Cómo se va a narrar una partida de ajedrez? Uhhh ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A la torre Avanza a la torre Si es Buena jugada El peón Del año de 1937 Más o menos Planteaba Los golemcitos Una en este tipo de situaciones Un poco cero team Pero Auror Tiene herramientas Para poder defender el high ground Creo que llegar al punto Del late game Es justamente lo que están esperando Ahora Con ellos ya sería Late Extra Late game Es como Es como un XL de partida Si A ver si el smong Uy Se revela Ya directamente Savage Cuidado También la forma Del dragón Bonito El spike Por parte de Lion Cerca Japs Cuidado Está buscando Paul Light Y va directamente Sur el soporte Cambio de objetivo Va por Sam King También bastante bueno Prende los mechames Está muerto Y la bolsa Sam King Una baja En contra del equipo De Team Zero También sigue la persecución Cuidado con Erika Pone Shack el shot Bonito Está muerto También el del Tuscar Dos a uno En intercambio Moría también el Lion Cuidado con Paul Activa también El Supernova Veamos si consigue También la baja Pero no Dragon Tail Por parte de Savage Intenta escaparse Cutipo Todavía no hay bajas Glimmer lo acaban de encontrar Amigos Lamentablemente el right click También el Sunray Que falta Eggmark Spot Shack el shot Plata por acá Los dos El torre Llega en manos Lo silenciaron No pudo colocar El Snowball Y está el back Está el back Puede ser todo Q se lanza TP defensiva Se va a terminar escapando Mi compadre El Storm Speeded Y se escapen las sombras Al parecer Q Pero esta es otra estructura A favor de Zero Team Lo decía el panel Te lo juro Yo no lo creía O tal vez Mi esperanza No lo creía Sentía que el ipo Iba a llegar Y dije 2 a 0 Easy peasy Dice y pasa la receta Pero no Team Zero Demostrando Un juego No tan De aplastar Bueno No aplastando Pero si se nota En la ventaja Que tiene dentro De este game Si un trabajo Lento alrededor Del mapa Pero al menos Con resultados Vamos a decirlo No resultados Con el tema De los choques frontales También Entre ambos equipos Consiguiendo Buena cantidad De kills También La decisión Sobre todo También de esta wind El daño Que está ejerciendo Sobre Tuscar El mismo Dragonite Que para mi En esa última teamfight Se sobre extendió Un poquito Savage No sabía para donde dirigirse Estaba muy por adelante Y ahí es donde aprovecha También el equipo de Zero Cuidado con esto Otra vez viene Erika Con el daño perfecto Y ya se está muerto Doom también en la bolsa Sigue la baja Wind Erika Ese nombre Te han puesto El alma llevas Hipo El hipo Entra en el momento Preciso Es lo que hay Amigo mío Así que Nada amigos míos La partida Esta es la Última serie La segunda partida Amigos de la última serie Ojo La gente también Está muy expectante De lo que va a pasar Más tarde Perú-Colombia La fanaticada Veíamos incluso Cómo estaban Los hinchas Están atentos Aquí se vive todo Se vive fútbol Se vive el Dota Al rojo vivo Es día de fiesta Día de jolgorio No solamente Por el de internacional Bueno en especial Saludos para la gente De Perú También saludos para la gente De Colombia Chile Panamá Puerto Rico Paraguay Uruguay Centroamérica Tenemos al Salvador Saludos también Para la gente de México Nos visita gente de España Nos ven gente en Portugal También Estamos cerca también De entrar en el mercado De la gente de Asia Hay personas que nos mandan Saludos de Japón Personas que nos mandan Saludos de Filipina La última vez que estuviste Justamente en Singapur También te mandan Saludos de ella, Julio Eso es cierto ¿Qué habrás hecho? Ah, ahí Te acuerdas Los fans Cómo se han acercado De la nada Un grupo de amigos ¿Te acuerdas? Rico, pero Ahí nos saludaron Dijeron Oh, Rampage Sí, sí Somos nosotros Todo lo que cutipo Es cutipo Siempre se imagina Todas las cosas Amigos míos Pero es lo que hay Hay que comprenderlo Está un poquito enfermito Mi cutibara Con su hipito Hay que dejarlo ahí reposar Como si fuera un slowpoke La gente ahora Empieza a mandar su saludo Saludos de Dubái Saludos de Siria Saludos Para Rusia Para Kizá Saludos para China También saludos para China En realidad Claro Eran grandes personas Que hemos conocido ¿Te acuerdas? Los talentos Sí, sí, sí Tremendo los muchachos Double A Sí, sí, sí Muy buena onda Los muchachos Los casters De China De todas partes del mundo Amigos míos Que están viendo La transmisión También ahí En Madagascar Dice que está la gente También Les mandamos un saludo Les mandamos un saludo Operación Dota De International 2024 4 4 Kowalski ¿Cómo estamos? Kowalski Rico Tenemos que hacer partidas Es lo que hay muchachos En este 9 a 6 El encuentro Seista de diferencia Team 0 Por el lado izquierdo Buscando la victoria Alargar esto A un posible tercer encuentro Aurora Con una meta diferente Después de haber perdido Dos encuentros cruciales En lo que es La fase de grupos Se encuentra en el dilema De entrar a las Upper Bracket Lo quiere hacer A como de lugar Los eligieron Los de 0 Team Y lo pueden estar Pagando caro En este caso En este mapa Este día De Dator National 2024 La Decider Side El smog Ha sido lanzado Del equipo de 0 Todavía Ojo A ver si consiguen En la parte inferior Parece que sí Creo que se han dado cuenta Que está cerca El Doom Cuidado Doom tiene que retirarse Japs automáticamente Ya la Twin Gate Están buscando Ponlo 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 Dice Por ahí Se va a retirar Táquite 20 Japs A la base Ojo Tres jugadores Que mantienen el smog Y bueno Aurora Todavía está refugiándose Jugando Intentando llegar Al late game Con estos kills Hay que asegurarse Para que un Shivas Mejor saca dos Si no me equivoco Creo que se venía Ya tiene Shivas Y Tenía el Kunka Creo que tenía Shivas No, no, no No me puedo haber equivocado Kunka, Kunka Pipa Pkb Ahí está El Sánchez Es quien tiene El Shivas Gare en este caso Su blood zone Le va a ayudar La defensa mágica Es buena Va con smoke Y por el lado izquierdo Oli Ten cuidado Silencio Silencio La gente en el chat Pongan silencio No ¿Cómo se pone silencio Los muteo ahorita Todos El moderador Nadie escribe Modo subs Modo subs Ahí está suscrito Ahí nadie dice nada Silencio 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 Modo subs Ahí cuidado Modo subs Ya está Saludos desde Costa Rica Dice el señor También Dark Un fuerte abrazo Hasta Costa Rica Amigo mío Van por el Tormento Los chicos De Dim Zero Cerca también Erika pone ya El Focus Fire En área Y se llevan La Ganim Shard Para ZZQ Para el Phoenix Bueno Otro Tormento Number 2 ZZQ Todos van a tener De Ganim Shard ¿Cuántos Roshans crees Que se van a hacer? Esta es una buena apuesta Dime ¿Cuántos Roshans crees? Ya van dos Ya van dos Ya Cuatro Roshans en total creo Ya El almuerzo Ya Normal Rico Qué bien ahí gente Ya saben Si son más o menos De cuatro Roshans Julio paga Tú Y está ahí Donde está Ray Directamente sobre Oli Se va a retirar No hay Stump Está llegando Ojo Art Spike Muy bueno Cancele Tepé Digo para acá Pula Finger of Death Al cementerio Y Oli dice ¿Qué pasó? Ya me estaba yendo a la base ¿Por qué eres así Lion? Ay No se pudo escapar La visita del médico Era necesaria El proctólogo Llamado Ponlo Le puso el dedo Y pues termina matándolo Al final Dice Finger of Death Y ahora Yulito Ese dedo de la muerte Le ha sentenciado Estar cuatro contra cinco Es una buena oportunidad Para ir Roshan Le falta dos segundos Para saber Cuánto tiempo exacto Sale Roshan No Le va a faltar Veinte segundos Para poder salir Y esto es una buena noticia Para el equipo Por lo menos de Aurora Te da tiempo Para poder Pelearlos cerca De la cueva de Roshan Y creo incluso No sé qué opinas tú Vos decime Dímelo ¿Pueden pelear dentro No tiene Supernova? O sea, te estarías metiendo También a una A un problemón Con esa combinación Uy, si Loreno Blase solo Puede ser ¿Quién sabe? ¿Tú crees? Van por Smox Sí Van por Smox ¿Saben que van a ir Recién al equipo de Aurora? Vamos por más Vamos por sangre Ese es el momento esperado De los que hemos estado Llegando al clímax Del encuentro Diez a seis Una batalla Nueve cada diferencia Esto se decide aquí Puede ser el todo o nada Xulito ¿Vos qué pensás? Para la izquierda Para la derecha ¿Ah? En los ojos Arriba En silencio Abajo En los ojos Dice cuidado Aquí Ponen un guarda En la parte de arriba Muchachos Ya se ponen A campear De este sector También Roshan Empieza a rugir Cuidado con Pown Loserga También se encuentra Billion Ventar Savage Cuidado que está Bastante adelante Otra vez Savage Cuidado con esto Que está haciendo Savage Y bueno Side of Vice Otra vez Focus Fire San Reyes Que es el error Otra vez Por parte de Savage Va a morir Parece que no Pero Gito Danzaba también El epicentro De buena manera Prende el SPKB Sigue con el daño La retención También cuida con esto Que el equipo de Aurora Está totalmente un fire Caen dos jugadores Del equipo de Aurora Consigue todo Un kill directamente Erika Dominate También cuida con Japs El spike de parte de Polo También ponía el Hex encima Prenden Ahí el ganchado ¿Qué pasó? Le canceló el TP Directamente Cutipo Le canceló el TP Hermano Sí Le detectó muy bien Amigos Del video En el telegrama Y esto Fue todo Para el equipo de Aurora Fue casi un team Para el equipo De Team Zero Y ahora La puerta de Roche Es un error Error totalmente De Savage Otra vez Fíjate como está Muy confiado Se va muy adelante Pasa lo mismo Que en la parte superior O sea Savage piensa Que es inmortal Savage piensa Que puede estar Todo el tiempo No sé Es un héroe Que si bien aguanta Bastante por la habilidad Ignata y con la BKB No puede darse el lujo De irse solo O sea Tienes un Focus Fire Tienes muchísimo daño Dentro de la Wind Sin respeto a alguno Entrando al equipo de Aurora Que sabes que La pelea fue muy adelante El guard estaba bien Colocado ahí ya Pero no tenían Ningún guard en el clip Y los estaban esperando Yo creo que el problema Más grande ha sido ese Porque O sea Entiendo No entiendo lo que tú mencionas Pero es que Sin detección No te puedes Aparta por una BKB ¿No? O sea Deberías Salta Y saltas Te vas a comer O sea Por más que no te comas El Disable Vas a comer El Focus Fire Y tu equipo está muy atrás Estás entrando Casi de noche Igual O sea No te puedes lanzar Con una Blind Lager Tan adelante Por más de que seas Un Dragon Knight Arriba Claro Incurre en el error Igual O sea No, no, no Digo Error sí Error porque peleas Tienes guard en un lado Y peleas en una zona Donde no la tienes Y tal vez Hubiera ido El support Y te separas del equipo Igual El Tuzcar hubiera colocado Guard y Sentry Pero claro Era dominio del juego Tenían dominio De esa zona del mapa Arriesgada la jugada Lo podría haber salido Mucho mejor Tal vez Pero ahora Te encuentras en una encrucijada Los scripts están avanzando Amigos La Tier 3 En la zona del medio Aprieta Aprieta Bellón continúa todavía Con el asedio No hay nada más Que hacer La escuadra De Aurora Puedes terminar Perdiendo esta partida Y nos iríamos A un tercer encuentro Yolita Sí, ahí están Las predicciones No Choco dijo claramente Tercera partida Partida larga Cuídalo por ahí Cuídalo por eso Más por Eric También Cuídalo por eso Rai encima Creo que tiene Super Roma También Ojito pero no Poderá con él Directamente el Doom Dulce y Fer Consigue el Pentagrama Desaparece uno Codio con eso Que no bien Se compró directamente Fenix Se compra para volver A la partida Está con la BKB Encima también El Dragon Knight Defiende al equipo de Aurora Pero cae la Tier 3 En la parte central Así es Pero te acabo de demostrar Que sí pueden acabar Con la Wind Ranger El problema Es la detección Recuerden amigos Que según las tácticas De guerra ancestrales La detección Te da casi el 50% De la teamfight Es mucho mejor Tener Buena información Y luego La desinformación Y por último La mala información Mucho peor Que la desinformación Es la mala información En los campos de guerra Es así Está bien Está bien Muchísimas gracias Por esa información Que la verdad A la gente No le importa mucho Pero se agradece Crece cada valor Que tiene el equipo De Team Zero Amigos míos 14 a 7 Le está duplicando En kills Ahora mismo El equipo chino Ya tienes ahí Bueno Ya gastaste También la inmortalidad Sobre todo Sale Roshan En 5 minutos En 5 minutos Sale todavía Roshan Para mí Que si hay cuarto Roshan Parece que voy a ganar No creo que vayan a esperar Cuanto Roshan Tienen una ventaja De Network considerable Claro Y eso lo saben Pero lo asumen Y es que también En cuestión de estructuras Va muy adelante Dragon Knight Si bien es cierto Te lo dije Se pueden parar A pelear Pero cuando ya no tienes recursos No había Supernova No tenías Epicentro Lo habías gastado Cerca de la Coda de Roshan Entonces Es que Aurora Como está en una posición Mira, 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 mira Mira, mira, mira No te lo creo Otra vez Savage No va a encontrar También pone Shackershot Encima Powershot También el daño Es bastante elevado Ojito que tenía también La Lincoln Spirit Logra romperlo Side down by Se empieza a quemar Cuidado con esto Sunray Se empieza a quemar Quema, 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 quema CCQ Savage Muy adelante Es que es el único Fíjate que está fuera de posición Todo su equipo Está intentando defender O al menos jugar Alrededor de ese sector Pero Savage Se tiene que ir arriba Hermano Ay De todo Es que tal vez Pensaría que esa es la zona Más segura, ¿no? Pero te fueran a buscar Y ahora no tienes Car Harry Empieza la presión Amigos El Lipo No me voy a dejar Continuar Dímelo Yulito A ver Smoke Van a lanzar también Ojito con esto Van a entrar Online también Prende la cabeza Armón la grande Van por la win Parece que puede ser Bueno sobre Erika Walrus Pucha arriba Abajo la condena Muy buena Desaparece No tiene Mavic tampoco Pone el epicentro Empieza a temblar La tierra También el equipo De Team Zero Van por la tier 3 Intenta defender también Q con los Sharples Pero no logran ahuyentarlo Buena curación Por parte también De Sebelin Van a tener Para llevarse la torre También van por la cinta Barraca Son dos por nada En el intercambio Dos por uno Nada más A favor del equipo De Team Zero El equipo chino También Lorenauf Intentará cortar la línea Cuidado con esto Parece que intentaría Por la parte trasera Van a la primera barraca Consigue el equipo chino También estaba Assassinade encima Rompe la línea Pero no le importa mucho El equipo de Zero Línea completa Para el equipo chino Lighting quiere Llevarse la lea De Cristina Solo al centro No van a entrar En la parte de atrás Veintinueve segundos Para que reviva Dragonite Ay aprovechan Para de guardiar Es muy tedioso Cuando tienes La desventaja Y lamentablemente Empiezan a limpiar Todo tu campo Recuperarlo Es muy complicado Sobre todo Si no tienes estructuras Como ya lo vemos Por parte del equipo De Aurora Aún así Hay la esperanza Hay la esperanza Yolito Tres divines Para el sniper Dices Ah No pe Este Ay El Dragonite Puede ser El sniper Ya Si el Dragonite Está lanzando arriba hermano Esta partida Se va para la hora Mira Sniper va a sacar Antes de tres divines Su Hurricampai Luego le metes Kanda Ya saco Hurricampai Ya Métele divines Ahí si Con el Kanda A punta de ultimate Con cetro También Ya Pla Se desaparece Al un support Poco a poco Está bien hermanito Está bien Va a aguantar Ah no descansa Yo tengo fe Listo descansa hijo Ya listo 18 acá amigos míos Es que es muy difícil La verdad Ya avanzó Con una línea Los chicos De Team Zero Roshan sale todavía Dos minutos Cuarenta Aproximadamente El señor Beyond Muy tranquilo Una línea Muy estable Decíamos que estaba Muy estático Desde el juego temprano En la parte superior Buscando los ítems Creo que le ha servido Bastante también Con la pipa Sobre todo Ahora Si el equipo de Aurora Otra vez anticipa Sobre la Wind Y consigue al menos La secuencia Y el follow up Matan a la Wind Y empiezan a desencadenar Vajas Ahí podría ser también Claro pero En ese caso Lo encontraron a la Wind Mal posicionada Adentro El único inconveniente Es que Quien se pone adelante Es también El Sang El Sang Te va a responder Con el Ultimate Y lo va a hacer también La Supernova Y el Goshu Es un combo mágico Que tiene que evitar O por lo menos Forzar la pelea Y poder moverse Del lugar 40 minutos de partida Amigos míos Ya Bueno Hay que ver Todavía Si es que el equipo de Aurora Responde Si es que Aurora Termina de responder Ya Hubo una intención Hubo digamos Un buen paso Para matar a esta Wind A ver que pasará En los siguientes minutos Porque también El estatus de Vajas Puede ser peligrosito Para el equipo de Aurora Invertir economía Mira que tenemos ya Solamente se puede comprar El Tusk El Doom Y también el Storm Y también el DK Hay todavía recursos Parece que si esto Se va de largo No va a haber otro Roshan Yo estoy seguro O si no Va a haber un quinto Roshan también Sentir La defensa de Hangar Está plantada Sentir Para las manos de Aurora En la casa El equipo del Sio Este asiático Tiene que mandar Va por la idea De Crips Se opina complicado Primero van a hacer el Tormento I know You know Everyone knows Y es el momento Para pelear Parece que si Se quería lanzar con toda Aurora Esta puede ser la ultima Amigos No hay buybacks Por parte De muchos del equipo Le anticiparon Colocaron un chivas car Hay detección Salsa Y esto es un 4 contra 3 No pueden en la team fight Aunque están lastimados Por el Tormentor Están lastimados por el Tormentor Ya utilizaron las DKBs Solo les queda Defender 4 contra 3 Bueno Tusk se puede comprar El Sniper no está Y Sniper es el único Que puede Es una muy buena pieza Para defender también Cuidado Pone Fireball Señor Savage Para evitar el avance Amigos míos También el Light Shard Que tapa el paso Ojito con el Sniper También cuidado Con Ponlo Lanzaba el Air De Spike También vendrá Sin miedo Alguno también El Santine Se lanza sin miedo Muy adelante También que estamos viendo Cuidado con esto Puede haber SuperNormal No lo tiene todavía Retrocede Y fíjate el daño Sobre Savage Dios mío Savage casi No la cuenta Retrocede Obligado a regenerarse Según tipo Se le acaba el Focus Fire Que se le acaba el Focus Fire Dios santo Va por la Tier 3 Esa de Barracas Expuesto Veinti no Hay dos minutos de juego Y va a retroceder Team Zero Guay Ah es que ya revivió También El El Sniper Y es un gran problema El Sniper Es un factor clave Si Al menos para defensa Así que obligado a retroceder El equipo de Team Zero Japs todavía buscando Un poquito más de economía Tirella del Refresh Doble Ulti Yo creo que sí Puede haber algo Puede haber algo interesante En el equipo de Aurora Así Así nomás Al La Wing Y Al Sank Ah Y se muerto El equipo de Zero P Ah ya Rico P Ahora Ahora viaja Ya Y diles eso Contubi Claro Es fácil decirlo Pero es que es muy complicado Bailando Lamba Un Zunga Aquí vemos entonces amigos Beyond con el Smoke Otra vez insisten Por la parte inferior Quieren llevarse Sí o sí La línea completa Amigos míos A ver el C de Barracas Está Ya cerca Beyond Muy adelante Beyond Realmente no le importa mucho Tiene la X Tiene la Orgina Malevolence También Tiene su BKB Tiene su FIFA Lo cual se encuentra bastante Refugiado ¿Qué pasó con esto? Van y directamente por Erika Prende la BKB Empieza a retirarse También gastó el Focus Fire Encima Retrocede No hay ulti Y ojo que Roshan también Ya está de pie En 10 segundos Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe la gente Que nos está viendo Desde temprano En la transmisión Pero el equipo De Team Zero No lo sabe Y Aurora tampoco Aunque se lo pueden Se lo pueden por ahí Intuir ¿No? Pueden por ahí intuir Recuerden amigos Marquen siempre El tiempo de Roshan Sigan los consejos Que nos da nuestro Gran colega Flavia Te da unos tips Muy buenos En su canal de Instagram En su canal de TikTok En todas las plataformas Al igual Si quieren saber Cómo bajar de inmortal A divino Sigan las cátedras De Julio Julio Es experto Bajando de medalla Apuesta Cuando no puede Va medio Aunque no sabe Cosas de la vida Lo que no faltarán Serán los jaja Así es hermanitos Mi persona Notivine 4 Cutipo cruzado Es lo que hay Siempre El que poco hace Siga hablando Está bien amigos Es lo que es Roshan Ahí está Me debes un almuerzo Por si acaso ¿Por qué? Falta Van a ser el quinto No, cuatro Roshan Ya está Ya tú dijiste 4 No, no, no No vengas Escucha Tú dijiste 4 Si hacen un quinto Ya perdiste No hermanito Ahí lo dejamos Otro día Está bien Por eso no hay que hacer Apuestas amigos Porque si no Cutipo es así Cutipo es así Está rico Está bien hermanito No hay que apostar Si no sabes Eres cruzadito Tienes que quedarte ahí Nomás No Qué cruzado Estás hablando Con un señor leyenda Ya, ya, ya Está bien Está bien Ya Ya ganó la apuesta Papi Quiero mi almuerzo Nomás digo Está bien Listo Acá tengo tu chorizo Continuamos Continuamos Tip 0 Junto al equipo De la escuadra de Aurora Tratando de colocar El smoke Quieren ir Tiene todo Refresher Sharp Tienes también El smoke Bueno El actitud Imortal Por parte De la escuadra Aurora Cuenta con el doble Y esto se viene Para atrás Y esto se viene para atrás Diva Violeta A ver Cuidado con la agresión Directamente sobre Polo También prenden las BKBs Van por el Lucifer Parece tu ojo Online Van directamente por Eric Y esta puede ser muy buena Vaja Pero tiene también Inmortalidad No hay esto Con el defensivo Tampoco Ventrar Va a ser Savage Finalmente Sunray Cae el Supernova Un poquito con el daño 23k De valor reto Que tiene el equipo De Team 0 Retrocede No más El equipo chino Va a haber Quinto Roshan Ya gastó El Refresher Sharp Creo O lo ha Ya lo gastó Creo el Refresher Sharp El Sanking 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 Ese mero No ahí lo tiene El backup Acá Con razón no sale Se me hacía raro Y ahí yo digo No, no lo he visto Bueno De todos modos Julio Cerca de la base No tienen No tienen ningún Mecanismo de encontrar Netcora El único que tal vez Puede salir es Lored Off Utilizando el TP Y pues Consumiendo toda La oleada de Crypt Eso sí lo puede hacer Se arriesga También Sniper Con otro lado Solamente tiene su Es que ya gastaste La beca No la quieres No quieres gastar Refresher Sin gastar el dunk Se la acaba de terminar El Dragon Elder 4 Tiene que esperar Unos 20 segundos Para que le pueda aparecer De nuevo Para que lo pueda utilizar No, 40 segundos Para que lo pueda utilizar Este es el momento Que estamos esperando El equipo Team 0 Y en contra de Aurora Una sola pelea Julito Una pelea Le puede dar la vuelta A la situación Y yo creo que están listos Están preparados Han tenido Todo el tiempo del mundo Para esta situación Ay, ay, ay Tienes lo a Ganning Scepter Y esto es un problema No van a poder detectarlo Ahora sí Viene el Aishar Lo acaba de anislar Lo acaba de anislar Puede ser todo para él Lotus Sword En toda la cara Dragon Tail Lo van a salvar Hacia atrás El Dragon Knight Tiene que correr Pero se termina Matando a Tusk Lamentablemente ¿Qué pasó? Amigos Se acaba de apagar Ultimate Final of Dead En contra de solo Espirit también Daima Puede ser Daima Defiende Defiende Viene el equipo de Aurora Todavía colocado encima El Infernal Blade No El Lotus Sword Se acaba de dumear También No, se acaba de dumear Solo No tenía gana En Scepter Se ha dumeado Totalmente solo Yulito Y va para atrás Quiere conseguir los Mega Crips Hay doble buyback No hay Tusk Defensa numérica La diferencia numérica Le favorece El equipo de Team Zero Y solamente le queda Unce de barraca Yulito No hay fortificación Que valga Esto es cuestión de tiempo Tiene que defender al Ancestro Porque esto es Rotitude International Amigos míos Esta es la última serie Del día de hoy Ya Ahí está Mega Crips Para el equipo de Team Zero Ay, ay, ay Amigos Tenemos tercera partida No va a defender para nada El equipo de Aurora A ver, cuidado con esto También pone el Hex encima También Ernest Payne Viene el epicentro Cuidado con el equipo de Team Zero Sigue buscando una agresión Van y por Saban Están totalmente muertos Tremble kill para Seven Y también Mega kill Son tres, cuatro bajas Viene la tercera Para la quinta Pero mejor dicho Ahí está, señores amigos Se terminó Se terminó GG Team Zero Se lleva La victoria Da Se lleva La victoria La victoria La victoria Monte